Contándole, preguntándole al ingeniero nuevamente de los programas entre 70 y más, las personas me han preguntado que si el día de la inscripción, un día después, o sea, les falta un día para cumplir los 70, pueden decidirse. Sí, les comento que tiene ciertos criterios en las inscripciones. Cuando son días, o inclusive el mes, yo creo que sí los ingresan. Ya cuando son dos o tres meses que todavía les falta por cumplir los 70 años, yo creo que se tienen que esperar a una próxima recalendarización de las fechas e ingresos en el municipio en el que viven. Inclusive, otra pregunta también, señor Edino, me acordé que me dijeron, si mi abuelito o mi papá, que ya cumplió los 70 años, no vive conmigo, vive, no sé, en Julímez o en Sausillo, pero vive él allá, pero está conmigo constantemente. ¿Dónde me inscribo? ¿En Rosales, en Julímez? ¿Dónde él viva o yo lo puedo inscribir? ¿Cómo? Lo puede inscribir en el lugar que él desee, porque en ese lugar es donde le va a llegar su pago, entonces va a tener que atender dinestralmente los pagos al lugar donde no se inscribió. De hecho, les comento, es un programa de gobierno federal en el que tienen derecho todos los mexicanos y se pueden inscribir en la localidad en donde viven. Aquí lo que se les revisa es el grado de marginación que se tiene en la familia y en ese sentido se hace la priorización para el ingreso a las personas de 70 años. Bien, y pasando a lo que es un tema muy importante también, dado que ya traemos la experiencia del año pasado en cuanto a esta época tan fría, que de hecho ahorita antes de la entrevista que le entramos a cámara me comentaba que estábamos a 8 grados y pues no estamos esperando que venga muy fuerte. ¿Qué está haciendo Protección Civil en Rosales? En el municipio de Rosales, ya con anterioridad a estas fechas, el Departamento de Protección Civil hizo un recorrido por todas las gaseras del municipio con la intención de realizar el funcionamiento de estas gaseras, precisamente porque en estas épocas es donde se acude, la gran mayoría de la población siente el frío, tiene la necesidad de reabastecerse de gas y se hacen unas filas enormes en los establecimientos y por ahí se hacen algunas recomendaciones, las medidas de seguridad independientemente de las necesidades que tenga la población para surtir, se deben de cumplir. Entonces en ese sentido van las revisiones, que los equipos estén funcionando adecuadamente, la atención a la población sea con las medidas de seguridad que se tienen predeterminadas. Alterno a esto, en estos días se están haciendo invitaciones a la población para que revisen sus calentones de gas. Que hagan el llamado a un técnico certificado para que les haga su revisión. En dado momento que ya se tenga la urgencia, pues sí nos pueden hacer el llamado por medio de seguridad pública para que la gente de Protección Civil acuda a revisar su urgencia en alguna familia que tenga la contingencia en el momento. Hay que ser reiterativo, no tenemos la capacidad para estar atendiendo individualmente a toda la población, es por eso que les comentaba, necesitamos ser precautorios y hacer la revisión con un técnico especializado para que no vayamos a sufrir las inclemencias del tiempo y no tengamos nuestro calefactor en condiciones. ¿El albergue está ya acondicionado? Tenemos destinados albergues, espacios para los albergues en todas las comunidades del municipio. Esto lo reactivamos dependiendo de las necesidades que se vayan dando en estos días de contingencia. En el distrito municipal está un albergue, tenemos el gimnasio auditorio también contemplado para en dado caso que viniera una contingencia, lo podemos habilitar como albergue y así en cada una de las comunidades tenemos un espacio para rehabilitarlo como albergue. Y ya está habilitado, mi pregunta, ya está habilitado, o sea, está con comiquitas, calentón... Sí, 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 estamos preparados para atender a la gente. ¿Y el orden público o no? ¿Se quedaron algunas horas pendientes o van a terminar? ¿Cómo va la plaza principal? La plaza constitución de la cabecera municipal ya estamos afinando detalles, ahorita ya están todas las luminarias puestas, el embaquetado prácticamente está ya casi al 100%, faltarán unos cuantos metros para terminar, se están trabajando en los accesos para las personas con capacidades diferentes y falta el pulido de toda la banqueta. En este mes se pretende terminar esta obra junto con el Centro Avanzado de Salud, que también en el centro ya estamos metiendo el mobiliario y el equipo para empezar a funcionar el Centro de Salud en este mes. Entonces, tratamos de coordinar fechas con la agenda del Gobernador del Estado, lo estamos invitando para que nos haga el favor de venir a inaugurar estas obras. El Gobernador, el licenciado Duarte Jaques, queremos invitarlo, queremos que participe, nos ha apoyado bastante en estas obras y de alguna manera lo invitamos para que coincida con las fechas de su agenda. Y por ahí, pues, ya se nos traen unos regalos navideños, pues, bienvenido. Y en lo que se refiere a Vialidad, ahorita también yo me imagino que hay mucho trabajo ya para el Departamento de Vialidad. El Departamento de Vialidad ahorita, aunado a los trabajos que se hicieron en la Plaza Constitución, están haciendo el repintado de los pasos teatronales, de los cordones, de las banquetas, se está extendiendo a las calles principales de la Cabecera Municipal, y estamos atendiendo también al Templo de la Santa Cruz, que está en la Plaza Constitución, y al Templo de la Colonia Víctor Rosales. ¿Pero qué es eso de atendiendo? Atendiendo el llamado para pintar los pasos teatronales y los cordones también. Bueno, con respecto a Vialidad, en Seguridad Vial, hicimos una conferencia con la Escuela Primaria de Niños Héroes. Se atendió la gente de prevención delitiva, hacer una... de alguna manera retomar los puntos de cómo debemos manejar en bicicleta, cuáles son las condiciones de seguridad que debemos tener como peatones al momento de cruzar las calles. Entonces, esto con la intención de que los niños vayan, de alguna manera, teniendo esa seguridad vial, y de alguna manera que lo puedan transmitir a los padres, que de alguna manera ellos tengan la seguridad y atender al llamado a nuestros padres, que normalmente los padres somos los que de alguna manera desatendemos estos puntos importantes de Vialidad, y posteriormente también se les va a dar la plática a los padres de familia.